¿Querés participar de este espectacular sorteo? Hacé clic en el link que figura en la descripción del vídeo y podés ser el ganador de uno de estos increíbles kayaks. ¡Hola amigos de Medecuti! ¡Ay, piscina piedra, estoy en pata! ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a pescar lenguado con dos agregados de dificultad. El primero de ellos es que me olvidé la silla, compré una silla nueva, la hice con respaldo, todos me la dejé en mi casa y traí esa para tirar en un contenedor. Así que bueno, vamos a pescar arriba de eso. La otra, el otro agregado de dificultad es que vinimos con alguien que no ha pescado nunca, según sus palabras, en bote lenguado pero sí ha pescado haciendo troll y demás, badeando. el señor Fernando Penobi. Más conocido para mí como pobre pescado por ustedes, Fernando Penobi. ¿Cómo andan todos? ¿Bien por ahí? Vamos a ver qué pasa. Gran escribidor, iba a decir, escritor del directo. Dos premios Nobel, sí. No, no, sería Pulitzer. No, 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 soy periodista. Sí, no era periodista, no soy periodista. El premio Nobel en escritura. Sí, me parece que te caga el río, pero no importa. ¿Pero por qué? ¿Ya está? ¿Sí? ¿Y sí? ¿Cuál es el que está trabado? no está trabado, le pasaste la cosita nomás, está como mi nene, que junta, junta, junta y no siente el tope, pero no pasa nada soltale, soltale está muy práctico, ahí está, ahora sí, genial, estamos listos, bueno, ya comprenderán los grados de dificultad que vamos a hacer bueno, y yo voy a probar con una silicona, con un señuelo blando, tengo mucha experiencia con eso es mentira, ahí el muchacho este es guía de pesca y le fui a preguntar cómo hacía, porque yo tenía la silicona pero no sabía cómo poner la línea, y me pasó los datos, Leo, Leo, excursiones de pesca, acá les voy a poner los datos si se alcanzan a ver, si no, me voy a fijar, si no se ve esto, le dije, ¿tenés un folleto o algo con el teléfono? dicen los señores que van a salir con él, que es el mejor guía de la zona, de lenguado, y de lisa debe ser también así que bueno, le voy a agradecer a Leo que me prestó la línea directamente, así que Leo, muchas gracias, ahí están los datos si quieren salir con Leo, eh, mirá, saco uno gracias a vos, así que imaginate que ahí te consagrás de verdad, eh bueno, muchachos, vamos a probar suerte, vamos a ir andando de acá hasta Selpa, hasta Paso Gómez, hasta más allá vamos a ir hasta donde lleguemos, muchachos, como siempre, arranca la aventura, nos vemos en un ratito, vente no, los deslizadores tienen la hélice atrás, si, pero lo desformaban, no, 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 no chiquesas, llevan un motor de 405, de Payconn, son pesadísimos pero no vi, yo quiero mi lenguado, eh, me están cruzando nubos, boludo ahora se corre el criterio que es, eh, sí, ¿está tocando? ya no hay profundidad de agua eh, yo tuve como 5 piques, te digo ¿cuántos piques? piques invisibles? piques enganches se llama Los guías, hasta ahora nada, por lo que vienen diciendo Ahí nos cruzamos con dos Con Lalo, Leo, hasta ahora viene el Invictus Ahí tenemos que ganar, muchachos Tenemos que ir a un lugar que no estén ellos para ganar Ahí es muy poca agua Mirá donde está aquel, está guardiando ahí adentro Y hay más agua de aquel lado, nos vamos a cruzar ¿Qué, Juan y Juan esto? No, no llegamos a Calieto Tengo miedo que me cobres el paso A nosotros no, cobró fuerte No le es Un poca gran peaje en la laguna también Difícil, difícil, muchachos Qué nivel, mini facturitas Qué gourmet que sos, Penavit Me comí una docena de estas Esos llevan un lenguado Ya nos pusieron presión Es hora de tomarse un tecito Relajarse un poco, todavía falta para comer Así que, té a bordo Vamos a ver qué elige el señor Fernando En la puerta número uno Tiene mezcla de hierbas Y en la otra Frutas rojos ¿No tenés té, boludo? No, es lo que había en casa Me dice mujer, me quedé sin té Bueno, dame eso Total, es una infusión Pero, ¿qué? A ver de nuevo, ¿qué? Hierbas Tiene bordo, menta, manzanilla No, ni en pedo Cedrón y No Caraleja, carqueja Vos si querés Mantenerte en el bote tampoco le gustó Y frutas rojas que tiene La espectacular dulzura de la frutilla Y las frambuesas se unen a nuestro té negro Para una infusión Tentadoramente ¿Qué es el jugo? No es Perturbadora ¿Cuál querés? No ¿Ninguno? Ninguno, quiero Mateo Yo no traje mate Yo tampoco, porque sé que no tomaba mate Yo tomo siempre mate No sé No sé Porque no La verdad es que conozco cuál será el sabor El de bordo seguro que no El de bordo es pa' loco No, no tiene gusto a fruto rojo Tiene el huevo a fruto rojo Prefiero el de fruto rojo No, el de bordo no El de bordo no Podría ser de fruto A ver si nos caemos No, nos quedamos enredados En el amor Porque ese es un Prefiero caer El té de fruto rojo Es Es verdadero Se canta Igual de Un raro No había Había otro que se llama En sueños No, men Y yo digo Va a pensar que lo quiero dormir No, men No, el té es negro o verde Igual que ahora mi mujer Se equivocó Y compró una serva No, se equivocó No, buscó la más barata Una hierba que tiene gusto a cosas que no son hierbas ¿Yerba que tiene gusto a cosas que no son hierbas? ¿Esas hierbas saborizadas? No, no me gustan No, son horribles Son horribles Y acá ya estamos Volvió la alegría Vamos, se mueve esta porquería Sí, se mueve muchísimo Estamos muy atados de costado Yo sabía que vos sos muy pesado y sos muy bien Claro, sí Vos estás Un poco de kilo Un poco de kilo menos que Yemenk La orca de Mundo Marino Esta que la van a Hoy yo estaba tratando la ley Yemenk ¿Cómo se llama la ley qué? Yemenk ¿Quién es Yemenk? El orco La orca que está en Mundo Marino Muy buenas tortitas negras Yo en este momento no estoy pescando Porque estoy ocupándome de vender a mi amigo Que sí está pescando Voy a hacer una toma panorámica Con el dron Lo que no te veo es que usé lo predefinido ¿Los vuelitos? Sí Pocas veces Vamos para allá, vamos para acá No, pero por ejemplo Cuando estás parado No, ahí tenés Tenía que sacarte Tengo Enfocado, justo Que a veces te deja un poco de libertad Para que vos Te pescanto, por ejemplo Sí, es cierto Al pedo, dice toda esa historia Porque no sacaste nada Es cierto Te entendí ponjas Y yo digo no eran monjas ¿Qué hacen las monjas? ¿Qué hacen? ¿Y vienen haciendo tronis? No No, por favor No, me falta respeto ¿Y vienen haciendo tronis? ¿Qué tiene? ¿Está por ahí? ¿Le gusta pescar o las monjas? No, no, no Increíble Solo en MDQ No tienen las monjas pescadoras Bueno, buen día Hola, hermanas Ya lo vimos todo Acá en la laguna, eh Que gauchita que son Eh, miren muchachos Que grande la monjita Por favor Pidanle a Dios Que saquemos algo Yo creo que ni así Ni así Eh, sacamos algo Lo he visto todo Mar chiquita ¿Qué hace? ¿A dónde van? 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 No, no Una cosa ¡Méjique! La señal del fin de los tiempos Están monjas de Mar chiquita Han venido a recorrer la laguna A conocer A conocer, ¿no? Claro Ese Porque Si hay algo En Mar chiquitas Que hay muchos guías Mucha gente que hace paseos Se pueden hacer Paseos Mucho para conocer ¿Lo tenés? ¿No tenés? Sí No, es que no conoce Mar chiquita No se lo ve Vamos, pará Que ya está en té Sí, adepto Que no van a ir No se va a ir vos Todo está quieto No hay nada Sobre saliendo O sea, igual no corresponde Concha de marola Que quedaba sobre el pie ¿Qué? Me pinchó algo Y como estaba con esto hirviendo Que está goteando Bueno, y la ley esa ¿Qué va a decir? Y que no se puede tener animales Para espectáculos O sea, ya no se puede hacer nada Estamos grabando, ¿eh? Vamos Te aviso Porque qué bien que está la ley No, está bien Pobre bicho Yo los he visto ahí En Mundo Marino Perdón, gente de Mundo Marino Y si quieren esponsorearnos Podemos borrar tranquilamente el video Bueno, vamos a encontrar Pero en mi opinión personal Gracias, Giovanna Prín, abogada Y arreglarse con nuestra abogada Pero Yo he visto ahí Dándoles A las focas Unas corbinotas Que si las sacamos nosotros Nos da vergüenza Y las agarran Traen todo Para darle al bicho Esto que como ¿Qué sentido? ¿Eh? ¿Por qué? ¿En qué sentido te va a dar? Porque te venden Una bandejita De 10 corbinotas Que no llegan a medio kilo ¿Viste? Pero no se les puede llenar la panza al bicho Porque después no les dan de comer Te la venden, por ejemplo A plata de las mil pesos Ponele ¿A vos la comprás y te da de comer? Y vos le podés dar de comer a los lobos ¿Y vos compraste eso? A ver Vas con tu hijo Y está Papi, yo le quiero dar de comer Papi, yo le quiero dar de comer Papi, yo le quiero dar de comer ¿Qué le voy a explicar? De las libertades De los pobres bicharracos Le tienen que agarrar y darle De comer Sabiendo que es un comercio Irracional Está mal eso No hay que tener cebicho Aparte No conozco Mundo Marino ¿No conocés? Yo fui tres veces No conozco Mundo Marino No conozco La tal del Faro Nunca conocí nada Ojo Para ser una persona que se opone He ido muchas veces Pero tengo tres pibes No me quemé Tengo tres pibes ¿Podés mandarla a cosechar café a Nicaragua? Ya, yo tengo tres pibes Quiero ir, quiero ir Bueno, yo los llevo Llevo a cientos Debo reconocer que con razón Lo había preparado ¿Esto tiene azúcar? No, no Ese es otro tema Yo los té los tomo sin azúcar ¿El café también? El café sí lo tomo sin azúcar Y bueno ¿Qué diferencia tiene? El té también lo tomo sin azúcar Pero esto es jugo de frutilla Caliente Claro Bueno, ¿qué dice la ley? ¿Volvamos de nuevo? No sé No me interioricé tanto Es como la que prohibió la fortuna Es el circo Pero es algo así Vos de tener gracia el circo Va, señor No, ojo, yo he ido al circo a la audacia ¿No has ido al circo a la audacia por la planta? No Hermoso circo Vaya, si puede No me gusta el circo Y es gratuito No me gusta el circo Ahora voy a cortar porque les voy a contar una anécdota A Fernando Que no lo pueden escuchar Bueno, muchachos Seguimos Estuvimos parados Tomamos el té Tiramos Seguimos Hasta ahora hemos visto un solo lenguado Que es el lenguado que está allá Y no vemos nada Siempre que venimos nosotros se cortó Oh, cuando vengo yo no se corta Yo he pescado ¿Y qué año fue el último que sacaste? ¿No importa? ¿Qué tiene que ver eso? Hace 20 años Y no se había enfriado la tierra todavía No se ha mugriado Está bien desarrollado Tenían cuatro patas Cuatro patas No habían entrado al agua No, no, pero bueno, no Me corté a boca ya que vení Sí, no, no, vengo Pero de una sequía de lenguado Las últimas dos, tres salidas Tres Que he hecho nada Nada, nada, nada Pero vimos la monja Vimos la monja Que se sumó El video Se va a llamar Le pedimos a Dios un lenguado Le pido a San Antonio Que me traiga un lenguado No, 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 no Qué época Los 2005-2007 Que estaba de moda ¿Qué? ¿De la Isla de San Antonio? No, 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 no La ventanita No, 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 no La ventanita No, eso de los 90 De los 90, ¿no? Claro ¿2005? ¿Intoxicado? No, no, ¿2005 dije? Sí, 2005 Ah, no, no, me equivoqué No, 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 si 2005 ya me había casado Fue antes de casarme Ah Yo, cuando soy una persona grande No es tu caso ¿Qué? Contás antes de casarme Y después de casarme Son como dos vidas diferentes Te casaste dos veces Bueno Antes del primer matrimonio Y después de la segunda gestión Por décadas Por décadas Es buena esa No sacaré un lenguado Que sé que Fer un lenguado Uh, si yo llego a sacar Y vos no sacaré No importa Yo vengo para Vine para traerte a vos Yo quiero que saques un lenguado Así no podés decir Vine con Sebastián Y no saqué nada Tío, eh Sentimos tuc, tuc, tuc Pero son piedras Piedras Somos nosotros No te vas a tener No, no, no ¿Viene algo? Sí, yo tengo que filmar Sea galleta Sea galleta Sea... Sí, yo tengo que filmar La punta de la caña abajo Más Ay, qué soltó Viste Venga La cámara se soltó Bueno, bueno, bueno Empezaron a aparecer los... Los piquesitos No, los piquesitos Venga, ¿qué le importa hacer? Yo tengo lenguado Qué jejeje Venga, ¿qué le importa hacer? Yo tengo lenguado Qué jejeje Ponéselo cerca A ver si se quiere aparear Sí, yo único que me falta Bueno, mirá que soy un otro Pues de rey Te lo quiero hacer Te lo quiero embarazar Microfílico 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 Y el desprecio total por mi carnada Yo... Creo que me voy a poner a cocinar Viendo y considerando Los resultados obtenidos Vamos a proceder a la cocinación Muchachos No sé qué opinan ustedes Último tiro Antes de comer ¿Qué vas a cocinar? Vamos a unas hamburguesas Con las hamburguesas Con galletas Las galletas yo las pongo ¿Qué es una galleta? Esta que te dicen Ah, esta que estás haciendo Pero... Un tiro, cien tiro, ¿no? Un tiro, cien tiro, ¿no? Un tiro, cien tiro, como parece Un tiro, palmo ¿Dónde estarían andando los frenitos? ¿Tenés otro reel? Tengo uno también Ah, sí, espectáculo Ahí vamos a pegar una... Pero queda grande el pecarreo en superficie, ¿eh? No, no, no Pero igual estaba así como... ¿Como medio tonto? Sí, estaba eutanásico Sí, no, como... Es como... Como el bufélago de día Sí, mira Erola Cuando vos ves un murciélago de día Porque está enfermo Está enfermo, claro Y el pejarreo inandando superficie también Sí, también Pero aparte que era ráctico, ¿viste? Así, ahí, ahí, ahí Estaba acabando la pila Sí Lo venía del boliche Recién hasta ahora Estaba nada de eso Con calor y resaca De la mula plateada Ay, qué feo, güey A mí me contaban hace muchos años Yo no... ¿Vos estabas acá en los 90? Sí No, estaba en los 2000 No, no, la mula no la corté No, ¿por suerte? No, ¿por qué vamos por suerte? No sé qué, qué, qué Es hermoso, ruedada Suena a droga Ven La mula plateada suena a mucha droga Esa es una canción del zumo Ahí está, me da a dónde voy Pero hasta hace ruido O sea, se está roto en un algo esto Un algo Se viene ahora Cocina on board Lo que viene diciendo es Vamos a cocinar como podamos Tengo sed Eh... No, el tejito ¿Eh? El tejito de hierro El tejito de hierro está muy bueno Menos mal que me olvidé de hacer un té ¿Cómo lo disfrutaste? Aparte No, dejate... Me bañé, me bañé ¿Qué te pasó? Quise tomar agua y me bañé ¿Querés agua? No, no Yo hasta deshidratarme no paro, no Tomás agua y tenés ganas de mear ¿De vida? No tiene sentido ¿Y podés mear? No ¿Dónde? Yo acá meto agua ¿Dónde? Agarré ese tubo blanco Agarré ese tubo blanco No, 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 no No, no, no No, no, no Este tubo blanco Vos lo ponés ahí Lo introducís Todos me dan así Yo no había metido nada adentro Metieron 80 personas antes No, no No, no No, no No, no Allí era pollo Sí, por eso No Y ahora te vas a comer una hamburguesita No, no Con esta manito No, no Obligado por delfino No, ese es mío No Un mate Un mate, no Ah, yo la calentaste boludo ¿Eh? Ahí era una hamburguesa Yo te diría que no Que no es hamburguesa Esas son las botas de calle ¿No? Sí Sí Ahí era una hamburguesa No, ahí la hamburguesa Se me cayó agua ahí todavía Ni se evaporó el agua Estaba caliente Estaba sucia la plancha Tira el jugo del tomate de la tabla Se me cayó el tomate Un tomate había traído Se me cayó Un tomate había traído Allá flotando Dios 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 Por favor Dejá, dejá Dejá No cortes más nada Se te va a caer también La lechuga del horno Dios Esto no pasa por Florijo Dios 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 Y se fue, se fue, se fue Y se mató La lechuga puedo tirar al agua Porque es vegetal ¿Y qué pasa? No, no, no No mata No mata el coche Dios ¿Qué calentura me estoy agarrando? Ay, Dios El tomate No pescamos nada Fue el tomate Y cuando algo se va lento Todavía lo estoy viendo allá Sí, pero nunca allá lo levantaban Este no La parte, imaginate Te va a hacer Te va a tirar para aquel lado Te va a quemar la pata Va a patear el collo ¿Quedó? ¿Una rodaja para uno No, vamos a comer a dos bobos No, no lo dejaba No, vamos a comer a dos bobos Me calma el tomate Qué hombre Lo hice así Justo vi que lo soltaba Qué chau 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 el tomate Mi amigo el tomate Bueno muchachos ¿Qué puede mal ir sal? Nada No, vamos a ver ¿Te lo voy a hacer? No sé